En Colombia está un poco más cerca, por lo menos se dio el primer paso firme para llegar a una solución entre el conflicto que ya lleva 50 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país y el gobierno. El primer paso, decía, le voy a pedir que nos cuente bien de qué se trata a Lucila Galino, nuestra enviada especial y también de Radio del Plata. Te saludamos, buenas tardes. Lucila, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, correctamente, desde el día viernes 24 hasta noche, al menos 2.000 personas participaron en este exitoso Foro por la Paz en Colombia en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil. Porto Alegre, recordemos, una ciudad solidaria que ha generado y convocado anteriormente a otros foros sociales como el Foro Social Mundial por la Paz. La reunión buscó apoyar principalmente las conversaciones entre el gobierno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y esto fue sumamente importante porque coincidió que ayer Humberto Lacalle, el vocero del gobierno colombiano, precisamente comunica un hecho histórico. Es decir, los colombianos finalmente, como decías vos, después de 50 años reciben con mucha esperanza este primer acuerdo de paz que, recordemos, se inició hace 6 meses en la ciudad de La Habana, Cuba, con el acompañamiento de 4 países que garantizan estos diálogos por la paz. Si recordamos también el contexto político, histórico y de distribución de tierras que tiene Colombia, comprendemos por qué existe aún esta insurgencia representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esta guerrilla que es la más histórica, la más antigua de nuestra Latinoamérica. Recordemos que los movimientos de izquierda, los partidos políticos, institucionalmente no han podido tener participación democrática porque históricamente fueron asesinados, masacrados, y si multiplicamos por 10 los 30.000 muertos de Argentina, tenemos 300.000 desaparecidos en Colombia. Colombia hoy encabeza la lista del tercer país más desigual del mundo, con 5 millones de desplazados. Esto es escalofriante realmente. Y hay otro dato que quisiera agregarles, que es el que el 0,4% de la población ostenta el patrimonio del 65% de las tierras. Entonces, para cerrar, este foro que contó con la representación de organizaciones sociales, políticas, juveniles, de mujeres afrodescendientes, y de sectores de Argentina, Paraguay, Cuba, Venezuela, inclusive estuvo el cantante Daniel Biglietti, que cerró el ciclo con una importantísima representación artística. Estos intercambios de temas que fueron los ejes del foro, como democracia, justicia social y soberanía, impulsan y dan muchísimo más protagonismo a un tema que impacta a la Argentina, porque recordemos que blindar de paz el sur del continente es esencial para todos los países de Latinoamérica. Quería agregarles que estuvo presente por parte de Argentina la representante de la Cancillería, Marcela Bordenave, una mujer luchadora y además amiga personal de la ex senadora Piedad Córdoba, y también estuvo Nora Cortiñas, representante por parte de las Madres de Plaza de Mayo. Estos foros van a continuarse en distintos países de Latinoamérica y probablemente vamos a tener información que en la Universidad de La Plata se va a continuar con un foro por la paz en Colombia, en nuestro país, precisamente a cargo de la Universidad de La Plata. Lucila, como suele ocurrir en estos casos, tanto los ganaderos como los terratenientes se oponen a este acuerdo porque los perjudica. ¿Cómo puede influir esta postura que más allá de la reducida cantidad que son, el poder que tienen puede llegar a tocar este acuerdo? Claro, recordemos que históricamente Álvaro Uribe ha de alguna manera gestado lo que se llama el narco paramilitarismo. El narco paramilitarismo se escinde del Estado y fue de alguna manera motivado por el Estado, que también, bueno, cierra con Álvaro Uribe, para muchísimas desapariciones y muertos. Hay datos muy espeluznantes como la generación de crematorios durante la gestión de Álvaro Uribe y, bueno, muchísimas otras atrocidades por las cuales desde distintas organizaciones sociales se está acusando a Álvaro Uribe por no solo narcoterrorismo, sino por cometer delitos de lesa humanidad, como decía. Con respecto a la oligarquía colombiana, a diferencia de los terratenientes de otros países de Latinoamérica, lo que se ha gestado en Colombia es el latifundismo profundo, es decir, una oligarquía profundamente desinteresada y apolítica de los derechos humanos. Esta oligarquía que decía hoy representa el 0,4% de la sociedad colombiana, de la población, desde ya que está gestando y generando muchísimas situaciones, por ejemplo, recordemos que el presidente Santos fue ministro de Defensa de Uribe y que ha recibido hace días atrás a David Cameron, al Premier de Gran Bretaña. Entonces, bueno, sin dudas la derecha colombiana intenta que estos acuerdos no avancen, pero la participación del Poder Popular es tan inmensa que es muy difícil porque hoy el mundo los está mirando. Recordemos que el 9 de abril hubo una marcha enorme de más de un millón y medio de personas en las calles de Bogotá. Sí, recordamos, ¿sabés qué, Lucila? Es un momento histórico necesario porque el pueblo, no solamente me parece en Colombia, sino en toda Latinoamérica, estamos pidiendo paz para toda la región. Esto es un paso muy importante y por supuesto que nos alegramos y estamos pendientes y expectantes a ver qué es lo que sucede en ese país. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y probablemente te molestaremos a lo largo de esta semana también. Gracias a ustedes y los felicito por cubrir estos temas. Muy pocos medios en la Argentina realmente han tomado conciencia de la importancia que es generar este tipo de difusiones y de información, sobre todo promover la paz no solo de Colombia, sino la de Haití, los derechos sociales en Honduras y en toda nuestra hermosa Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias, Lucila. Un abrazo. Hasta luego. Lucila Galino, enviada especial de 360 TV y de Radio del Plata.